Por eso es que reja entonces en ese pago en la luna ni los rastros de los indios ni el de los bichos se apuenta Quisiera ser viento norte para subirme al somero y revolcarme en su lluvio pa' que sea un calmo negro Me dicen que ayer en la costa la chacarera no existe Malaya con esa roma vaya a la costa y vínguese Bajete al detalle norte, coriche de la pinta Los paisanos, la zapatía de la valla Aplausos Aplausos